Acuario, ¿sabían ustedes que sus hijos, si tienen hijos, después del 12 de agosto del 87 empezó la convergencia armónica planetaria? Y ahí está la clave. Índigos, cristal y seres evolucionados cuyo ADN está transformado en una escala superior han de tener de 25 o menos años. Eso es un hecho. Y nada más rápidamente, Acuario, si tú tienes esa capacidad de inteligencia, ¿sabes cómo te das cuenta este René? De esos niños jóvenes. Saben, intuyen y tienen extrasensorialmente elevado su IQ. Conocen, duermen poco, alicientes, amigos pocos, a las estrellas. Es decir, tienen muchas nostalgias. Y Acuario, tienes el trabajo hacia tu casa y su hogar. Y además un buen día para entenderlos plenamente. Vale, piscis.